Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy vamos a hablar acerca del crossplay y el crossprogression Porque ayer durante la final del Six Invitational Paréntesis por aquí, ganó 3M, vale Anunciaron cuando vendría esto Y sinceramente, yo esto lo sé desde hace una semana más o menos, vale Me pareció una tomadura de pelo cuando lo escuché ¿Por qué? Porque bien, como vais a ver justamente por aquí Hace prácticamente unos 9 meses, 8 meses, vale, vamos a ver por aquí Se dijo que el crossplay y el crossprogression vendría a principios de 2022 Como justo estamos viendo por aquí, vale Principios de 2022, esto fue el día 13 de junio de 2021 ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, ayer cuando se anunció ¡Tómale! Justamente como vemos por aquí abajo El crossplay y el crossprogression lo retrasan hasta finales del año 2022 Es decir, lo ponen en la temporada número 4 del año 7 Una cagada, sinceramente gente Esto es algo que ya comenté, bueno, se lo comenté Ubisoft cuando lo vi Porque literalmente les dije, pero vamos a ver Digo, si esto se anunció a 8 o 9 meses Hace 8 o 9 meses Y dijeron que esto vendría a principios de año ¿Vale? ¿Por qué ahora de repente lo retrasan? No sé, un año prácticamente, es que no tiene ningún sentido Nada, que es muy complicado, bla, bla, bla Mi, 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 en fin, exclusivas baratas Yo sinceramente mostré mi malestar con todo esto A Ubisoft España, la verdad, porque me pareció literalmente una tomadura de pelo ¿Qué pasó? Que esto lo comentaron justamente al final de la presentación ¿Vale? Os pongo un poco en contexto Nosotros tuvimos la presentación de Conuncio de España el día 15 de febrero Nos hablaron de todo el tema desde el año 7 temporada 1 De todo el tema de todo el año 7 Y al final del año 7 De toda esta presentación Nos comunicaron esta noticia ¿Qué pasó? Estaba súper guay Estaba súper hypeado de todo lo nuevo que vendría Y de repente me dicen El cross-projection sale a finales del año 7 Y fue como en plan Tío, ¿en serio? O sea, ¿cómo puedes decir? Y esto solo comuniqué en plan Me parece muy mal porque no puedes decir una cosa Y luego ni te retrastes sobre No, perdona gente, cerdo O sea, no, no Literalmente, pumba Haz esperar a la gente durante nueve meses Para luego hacerles esperar otros nueve meses No tiene ningún puto sentido ¿Vale? Desde aquí mi malestar con todo esto Porque, tío, una cosa en la vida que no me gusta Es que si me dices algo, cúmplelo Lo que no puedes hacer es Me dices hace ocho o nueve meses Que vendría a principios de 2022 Estamos a principios de 2022 Y justo nos dice que Vaya, no, no Va a venir a finales ¿Por qué? Yo lo ¿Vale? Tenemos un claro ejemplo del tema del cross-play Cross-projection Por ejemplo Bueno, el cross-projection no lo sé Pero cross-play sí Y es en el tema de Remus Extraction ¿Vale? En Remus Extraction, como ya sabéis Prácticamente desde el día 1 Ya hubo cross-play Bueno, sí, cross-play y tal ¿Vale? Y todo el mundo podía jugar con todas las plataformas ¿Vale? Yo podía jugar siendo de PC Con gente de Play Edition Con gente de Xbox Entre 7 de cual ¿Por qué no pueden hacer esto? ¿Por qué tardan tantísimo a hacerlo? No lo sé ¿Vale? Lo único que sé es que me pareció Una maldita tomadura de pelo Y me sentí como muy engañado Estafado ¿Vale? Porque me pareció un... No sé Me pareció un poco vendehumor Tal cual ¿Vale? Desde aquí Muy claramente lo digo ¿Vale? Ubisoft me pareció un vendehumor Tal cual Y además se lo dije Se lo dije a esto Digo Digo, a ver Digo, sinceramente Esto me parece un poco vendehumor La verdad que me digáis Hace ocho o nueve meses Que va a venir justamente ahora Y que ahora digáis Que va a venir en ocho o nueve meses No, eso no se hace La verdad Y mira que a mí, por ejemplo Como que no me afecta ¿Vale? Porque a mí, bueno Pues yo juego un PC Me da exactamente igual Jugar con tal Pero ahora Gente que estaba deseando Cambiarse de plataforma Y poder cambiar su cuenta Con el tema de cross-projection No podrá hacerlo hasta dentro De ocho o nueve meses Eso la verdad es que, tío Yo lo dije Digo, por mí me da igual Digo, pero es que la gente Se va a sentir engañada Se va a sentir A ver, estafada, ¿no? Pero sí que se va a sentir Pues eso Que no vale una mierda, ¿no? Que le dicen una cosa Esa persona espera Atentamente Y tal Y por mí me ha dicho Pacientemente Y de repente Venga, nada Que te engañamos un poquito Y venga A que esperes un poquito más Y ojito Ojalá Esto sea verdad Y no sea otra vez Un vendehumos De decir No, no Que la temporada 4 tampoco viene ¿Vale? Porque no ha habido problemas No Mira, te digo una cosa Si esto no viene en la temporada 4 Me parecería la mayor tomadura de pelo De Ubisoft En mucho tiempo, la verdad Porque que digas que viene La temporada número 1 Porque si es a principios de año No queda otra que sea La temporada número 1 Y ya te digas que es la última Tomadura de pelo Gente, ¿qué opinas al respecto de esto? Yo sinceramente me parece muy feo Es el único punto negativo Que vi en este caso Con respecto a Eso, con respecto a Ubisoft En esta presentación O con respecto a Rainbow Six Siege La verdad Pero bueno Solamente queda esperar Y ver si esto es cierto Es decir Si esto Que dijeron que vamos a tener La temporada número 4 Va a ser así ¿Vale? Porque justamente como veis Por aquí el programa Pues justamente lo tenéis Pero bueno Gente Traeremos más noticias E información de todo esto Más adelante Durante Pues eso Durante la temporada tal y cual Pero bueno Que tomadura de pelo gente Que tomadura de pelo Y que no sé Me pareció tan feo De decirme Y de ver todo estar Super hypeado Y de repente decir No, es que esto no Que no viene Digo ¿Cómo? Así es mi gente Un placer Un buen hacer Tenemos en otro videito Con más y mejor Dejadme obviamente Vuestra opinión abajo en la descripción Bueno, la descripción no Porque entonces significa Que me habéis acelerado el canal Y eso no lo quiero La verdad Pero sí que me voy a dejar En los comentarios Vale Entiendo ya obviamente El punto que vais a tener Y es más que nada Pues saquen las antorchas y tal Porque evidentemente Es que es lo único que podría ser Decir otra cosa Que no tiene nada que ver En fin, no sé Gente, un placer Nos vemos en el siguiente videito Que me haces mejor Adiós Que feo la verdad Que feo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!